Comenzamos a disfrutar del domingo gratis, donde chicos de diferentes barrios pudieron asistir al Cine 8 y disfrutar de manera gratuita películas infantiles. ¿Vinieron a ver la película? Sí, venimos a disfrutar del día con los chicos. ¿Qué peli viste? Río 2. ¿Cuál fue la parte que más te gustó de la peli? Cuando tuvieron que salvar el Amazonas. La parte en la que salvaban los árboles. Cuando cantaban. ¿Y con quiénes viniste al cine? Con mi mamá, una amiga y mi hermano. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo los viste? Espectacular, fue una iniciativa bárbara. Nosotros estábamos esperando esta situación porque la verdad todos los años nos llevamos a la Repu y hoy fue un cambio total. Había chiquitos que no conocían en el cine. Es una oportunidad bárbara para que vengan los pibes. ¿Y es la primera vez que vienen al cine o ya han venido? No, la primera vez. ¿Y qué les pareció ver en pantalla gigante la película? Está re bueno. Les encantó, se portaron re bien. Aparte, le dieron los lobos, bueno, una atención bárbara. Muy bueno. ¿Está bueno esto de que sea gratis? ¿Es muy costoso? Sí, sí, sí. Para nosotros nos viene bien porque en el barrio tenemos muchísimos chicos. Así que nos vino bien. Todo está libre en La Plata, así que vamos al zoológico o a la Repu, a donde sea. La propuesta gratuita continúa durante todo el día en diferentes puntos de la ciudad. Vamos a recorrer. ¿Cómo se enteraron del Domingo Gratis? Del diario. Nos enteramos por medio de los medios de comunicación, Facebook, por la tele, la radio. ¿Qué les parece la iniciativa? Fenomenal, porque nosotros hace poco que estamos acá en La Plata, venimos de Comodoro a Rivadavia. Es algo distinto como para disfrutar el fin de semana. Está bueno que en diferentes lugares de la ciudad los chicos puedan venir a disfrutar de un día, digamos, de juegos. Nosotros aprovechamos para sacar las nenas, después vamos a la feria, el libro. Estamos re contentos, la verdad, me encanta la idea. Muy buena, muy buena. Y una salida así, por ejemplo, en un día común, ¿afecta el bolsillo? La verdad que sí. Ayuda bastante el bolsillo, bueno, y a ellos les ayuda para conocer, para divertirse. ¿De dónde son ustedes? Somos de Bélgica. ¿Y qué les parece La Plata? Me gusta mucho La Plata, porque con este sol hoy es muy agradable pasearse, las cosas que están abiertas hoy. ¿Y viste que hoy es todo gratis? Sí, y por eso disfrutamos de esta oportunidad para visitar la catedral y subir. Quizá vamos a visitar los museos y otras cosas. Vamos a ver si podemos, si nos alcanza el tiempo para disfrutar todo. Obviamente que la prioridad la tienen las chicas, así que vamos a los lugares donde ellas deciden venir. Ellas tienen el poder de decisión. Tal cual, sí, sí, sí. También se enteraron que el transporte público es gratuito. Y nos enteramos del transporte, del teatro, de la ciudad de los niños. Nosotras somos de Mar del Plata y nos estamos volviendo, no pudimos aprovechar todo, pero bueno, acá me encantó. Qué pena que nosotros allá no podamos disfrutar de todo esto que ofrece acá la ciudad. Muy buena la idea. La verdad que la idea está fantástica, muy buena.